Vida Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti Vida Si te llevas mi vida, contenta moriría por ti Alma Si te llevas mi alma, contenta moriría por ti Sé Si te llevas mi ser, contenta moriría por ti Corazón Si en el corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti No 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 Corazón, si en el corazón te llevas mi alma, mi vida y mi ser Si tuviera cuatro vidas, cuatro vidas serían para ti